Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Hoy les traigo una inequación que me cambiaron en los comentarios del video anterior preguntándome si podía resolverla, así que vamos a ello. Primero que nada, ¿qué significa encontrar la solución? Significa encontrar los valores, o el conjunto de valores, de X para los cuales esta desigualdad se cumple. Así que vamos a entrar a operar. Primero que nada vamos a pasar a este 1, que está con signo positivo, lo vamos a pasar con signo negativo para el otro lado. Y esto menor que cero, que es lo que nos queda del lado derecho. Bien, ahora vemos que tenemos una fracción aquí, así que nos conviene expresar este 1 como una fracción también. Simplemente le ponemos denominador 1. Cualquier cosa dividida entre 1 nos va a dar a cualquier cosa, así que no, no tenemos problema. Bien, ahora vemos que tenemos una resta de fracciones, pero que tienen denominador diferente. Así que queremos que estos denominadores sean iguales. Lo que vamos a hacer, vamos a multiplicar, en esta fracción, arriba y abajo, lo vamos a multiplicar por menos 2X. Vamos a ver qué nos queda. Menos 2X por 1, menos 2X, partido menos 2X por 1, menos 2X. Y todo esto menor que cero. Bien, ahora hicimos que los denominadores sean iguales, así que los podemos unir. ¿Sí? Y aquí en el numerador podemos destruir este paréntesis. Como tenemos un signo negativo afuera, nos cambia el signo de adentro. Y ahora nos queda organizar un poquito el numerador. Vamos a poner el término cuadrático primero, el término lineal en segundo lugar, y el término independiente en tercer lugar. Dividido 2X, y esto va a ser menor que cero. Bien, vamos a ver qué significa esto. Significa que esta expresión tiene que ser menor que cero, o sea que tiene que ser negativa. Es lo que estamos buscando. Y para que esto sea negativo, como es una división, nos basta con saber cuándo el numerador y el denominador tienen signos opuestos. Y sabemos por ahí los signos, que si tienen signos diferentes, nos va a negativo. Así que vamos, el problema se va a reducir al estudiar el signo del numerador y del denominador. Vamos a empezar con el numerador. Es una función cuadrática, así que podemos usar la fórmula de Vázcaras. La fórmula de Vázcaras es menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4AC. Y todo esto dividido 2A. Vamos a recordar un poquito acá qué significan esos A, B y C. El A es el coeficiente del término cuadrático, que en este caso como no tenemos nada, es un 1. Este va a ser A. El B es el coeficiente del término lineal. Y el C es el término independiente. Vamos a reemplazar esto aquí y vamos a hallar las dos raíces de este polinomio. Nos queda que menos B, que B es 2, más menos raíz de B cuadrado, que es 4, menos 4, por A que es 1, por C que también es 1, nos queda 4, dividido 2A, que A es 1. Ahora vamos a hacer aquí la suma y la resta y vamos a ver lo que nos queda. Menos 2 más raíz de 0, que es 0, nos queda menos 2 sobre 2, que es menos 1. Y aquí, menos 2 menos 0 es menos 2, sobre 2 es igual a menos 1. Nos quedó una raíz doble. Nos quedaron dos raíces que son iguales. Es una raíz doble. Pero ya podríamos verlo aquí, que si recordamos, esto es el discriminante. Cuando el discriminante nos da 0, significa que tenemos una raíz doble. Así que, vamos a recordar un poquito cómo es la gráfica de una función cuadrática. Recordemos que la gráfica de una función cuadrática es una parábola, que bien puede ser así, o así. En este caso, decimos que tiene concavidad positiva, y en este caso decimos que tiene concavidad negativa. ¿Qué nos va a determinar esto? Bueno, cuando el signo del término cuadrático es positivo, la concavidad va a ser positiva. Cuando el signo del término cuadrático es negativo, la concavidad va a ser negativa. En este caso, nuestro signo del término cuadrático es positivo. Así que sabemos que la parábola va a ser de esta forma. Recordemos también... ¿Qué nos dicen las raíces sobre la parábola? Vamos a imaginar, para el caso de la parábola con concavidad positiva, tenemos tres posibilidades. O está así, en el caso que decimos que tiene dos raíces reales, corta el eje de las X en dos lugares diferentes. Puede ser así, cuando tiene una raíz doble, corta el eje de las X en un punto y vuelve a subir. O puede ser así, que no toque nunca el eje de las X. En este caso, es cuando no tiene raíces reales. Cuando debajo de la raíz nos queda algo negativo. Sabemos que en los reales esa raíz no está definida. Cuando tenemos una concavidad negativa, es exactamente lo mismo. Podemos tener dos raíces, una raíz doble que toque y vuelve hacia abajo, o podemos no tener raíces reales. Me parece importante recordar esto. Así que, no, no me gustaba nada. Ahora vamos a ver, vamos a volver a nuestro caso. Dijimos que este tiene concavidad positiva y que tiene una raíz doble. Entonces, ¿cuál de esos casos nos queda? Nos queda este caso. Bueno, y la raíz es en menos uno. Así que tenemos una parábola de este tipo. Raíz doble, la gráfica toca y vuelve a subir, y concavidad positiva porque el signo del término cuadrático es positivo. Así que, con esto podemos concluir que el signo del numerador va a valer cero en menos uno, y luego va a ser positivo para cualquier valor de X. Bueno, ya conocimos el término, el signo, perdón, ya estudiamos el signo del numerador. Bueno, ahora vamos con el denominador. Bien, vamos a verlo así. Menos dos X, queremos usar las raíces, lo igualamos a cero. ¿Y qué nos queda? Cuando tenemos un producto que es igual a cero, o bien un término es cero o el otro es cero, el menos dos es distinto de cero, así que el que va a ser cero va a ser la X. ¿Correcto? Así que sabemos que nuestra raíz va a ser cuando X va a dar cero. Esta recta era menos dos X, así que vemos que tiene pendiente negativa. Así que va a ser, digamos, va a ir decreciendo, ¿verdad? Así que sabemos entonces que aquí va a ser positivo y aquí va a ser negativo. Bien, ya entonces tenemos el signo también del denominador. Ahora queda ver qué sucede cuando efectuamos esa división, ¿verdad? ¿Qué sucede con el signo de X cuadrado más 2X más 1 dividido menos 2X? Vamos a estudiar el signo de esto. Tenemos aquí, que es donde tenemos las raíces. Y vamos a ver. Así que aquí tenemos que cuando X es menor que menos 1 tenemos que esto es positivo, que esto es positivo, así que el signo va a ser positivo. En menos 1 tenemos que esto es cero, así que vamos a tener cero. Entre menos 1 y cero, bien, aquí tenemos positivo y positivo, así que va a ser positivo. En cero tenemos que aquí es positivo y que en el denominador aquí tenemos un cero. Pero no podemos dividir nada entre cero. Así que aquí vamos a tener un punto de no existencia. Allí no va a estar definida esta función. Y de cero en adelante tenemos positivo, negativo, así que esta división nos quedaría negativa. Así que vemos que esta desigualdad se cumple de cero en adelante, pero el cero no está incluido. Así que esto nos dice que nuestro conjunto solución va a ser igual desde cero, no incluido el cero, hasta más infinito. Esta va a ser la solución a esta inequación. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido y nos veremos en un próximo video.